El Club Deportivo de Softball Angelinos de Barranca Bermeja se prepara para participar de los Juegos Deportivos por la Paz. Hoy nuevamente darle una noticia a nuestro distrito Barranca Bermeja, que el Club de Softball Angelinos los va a representar en los Juegos Deportivos por la Convivencia y la Paz del brazo de Montpós, el cual ya tuvimos la primera oportunidad de representar a nuestro distrito en el 2019, logrando ser campeones. Los Juegos se cumplirán este año de nuevo en Montpós. Las competencias se iniciarán desde el día de hoy. Viajaremos a la ciudad de Montpós con el objetivo o con la esperanza de volver a ser campeones y dejar en alto el nombre de nuestro distrito. Es de recordar que el Club fue campeón de estos mismos Juegos en el año 2019. Agradecerles a todos los que se involucraron, los que nos apoyaron para que esto se diera, para poder participar. Agradecerles por todo su apoyo. Este año y luego de meses esperando las justas, regresan Angelinos para quedarse y soñar de nuevo con el título para Barranca Bermeja.